La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Volvamos a soñar con Argentina y la Cardeus. Disfruta de 12 cuotas sin interés, hasta 55% de descuento y envío gratis. Somos los únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Elon Musk mandó un saludo por el 9 de julio. Sí, agarró y retuiteó algo que vio... ¡Ambo! Sí, claro, su mejor amigo. ¿A título de qué? Bueno, agarró un tuit de alguien que se llamaba Arroba End Wokeness, o sea, terminen con los progres o terminen con lo progre, que decía, Argentina contó a mano el 99,9% de sus votos en 27 millones de boletas de papel en menos de 6 horas. No hay razón para que no pueda ser hecho acá. Claro, están agitando el fantasma del fraude en Estados Unidos haciendo campaña para Donald Trump. ¡Ey! A pesar de que hay feriado acá, están los ADR cotizando allá y esos suben, igual que los bonos en este feriado por el Día de la Independencia. Pero nosotros, mirá el lujo que nos damos, recibimos a Tomás Eliaschev, nuestro columnista animado, para hablar de animaciones argentinas, como esos pastelitos que dentro de minutos nada más me voy a ir a comer acá a la vuelta. Pero muy feliz Día de la Independencia y qué mejor que esta fecha para hablar de animación hecha en nuestro país. Sí. Bueno, yo te había contado en la columna anterior, cuando se estaba hablando de los premios y todo eso, que me había tocado ser jurado en un premio y moderar una charla. Es cierto. Y la verdad que me dio mucho tema porque estuve ahí en el Centro Cultural Borges, entregamos el premio y también moderé una charla muy interesante que me da pie para hacer esta columna que me parece justa y necesaria y que es súper interesante todo lo que estuve conociendo en estos días y todo lo que estuvimos charlando. La charla que moderé ahí en el Borges fue con Juan Pablo Saramela y David Bisbano, dos directores argentinos que la verdad que están haciendo una producción, están preparando cada uno sus respectivos largometrajes. Mirá. En el caso de David Bisbano, está preparando una peli muy interesante que se llama Dalia y el libro rojo, que se va a estrenar en octubre de este año. No puede ser de otro color, Tom, porque no está muy de moda. Bueno, y me parece que va a dar mucho de qué hablar. ¿Es el de Mao? ¿El libro rojo de Mao? No, mirá, fue hecha, es una coproducción internacional. Si te me sirven los chinos ya está, eh. No, 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 no. Perú está. ¿Te sirve? Bueno. Me sirve. Está Perú, está Ecuador, Colombia, España, Brasil, es una coproducción, es una película que va a tener animación de distintos estilos, stop motion, animación hecha por computadora, la protagonista es una niña. Estuvimos viendo algunos de los avances y hablando de lo difícil que es producir animación y hacer largometrajes animados en la Argentina, recuerden siempre que la primera película animada del mundo mundial se hizo en la Argentina, en 1917, el Apóstol, la primera, la segunda, recordábamos también charlando con Saramela, el otro protagonista de esta charla, que también está preparando una película que también va a dar mucho de qué hablar. Esta todavía falta un poco, pero tuvimos el honor ayer de ir a visitarlo a su estudio. Mirá. Fui con nuestras hijas, así que se están dando una panzada de arte. Qué lindo, volvieron a Pimpau. Sí. Y, escúchame, pará, ¿cómo se llamaba la otra? ¿Dalia y el libro rojo? Sí. ¿Y ya se puede ver algo? ¿Ya hay algún avance? Si googleás y vas a poder ver algunas imágenes, sí. Ah, buenísimo. Y lo que sí no vas a poder ver nada es de la de Saramela, que es Soy Nina, que está bien ahí, ya arrancó, ya tiene un teaser, pero todavía no está divulgado, están buscando todavía financiamiento para el tramo final. Claro, porque el Inca debe ser el que financiaba históricamente. Sí, el Inca en su momento, precisamente fue un tema que surgió en la charla, el Inca no entendía muy bien el tema de la animación, o sea, le exigía lo mismo a las películas animadas que a las películas con actores. Ah, mirá. Y ahí hay una dificultad específica, pero obviamente era mejor que la nada que hay ahora. Claro. Donde directamente no hay ni siquiera chance, eso fue un tema que salió. Por supuesto, los tiempos de la animación son distintos, es mucho más caro, no es que se filma la escena, digamos, hay un montón de variables que no se tenían en cuenta desde el Inca. Pero mirá, aún así se está haciendo animación en Argentina. Sí, con esta búsqueda internacional, ¿no? De cooperación para el financiamiento. En el caso de Saramela es con Chile y buscando también contribución, aportes europeos. Bien. Lo de Saramela es Soy Nina, se llama, vimos el avance, vimos algunos de los muñecos, estuvimos en su estudio, que es fascinante, ahí en el barrio, en Boedo. ¿Cómo es el estudio de un tipo que hace animación? Mirá, vimos los muñecos, o sea, es muy loco porque ves los artificios. ¿Te acuerdas de Viaja a Marte? Que estaban en Paca Paca, hoy el hombre más pequeño del mundo, eso lo tenés que haber visto en Paca Paca. Vimos los muñecos, las escenografías, cómo se usa un muñeco para un primer plano, con qué materiales los hace. O sea, aparte, Saramela es súper generoso y es profe, estaba justo cuando llegamos dando en el festival que fuimos, el SMOF, ¿no? El festival de Stop Motion, Our Fest. Uno de los premios es que Saramela te da una tutoría a tu proyecto. Wow. Había dos creadoras peruanas que ganaron uno de los premios, que venían de recibir una clase fascinadas con los muñecos de las animaciones que han visto. Recordemos que Saramela tiene como 10 cortos. Che, ¿hay algo de esto que en Vacaciones de Invierno se pueda convertir en un plan abierto a todo público? Todavía falta, no. Hay que buscar en YouTube. En Vacaciones de Invierno van a estar los tanques, hablamos de los Minions, hablamos intensamente, la están rompiendo. Demuestran que la animación convoca mucho en los cines, pero títulos argentinos, no. No, octubre te decía y Soy Nina el año que viene. Soy Nina, dejame comentarte, la protagonista es una ratoncita que vive en un mundo distópico, con un control social tremendo. Mirá. Con un villano que las hace trabajar y por un motivo misterioso aparece en otro mundo, donde va a conocer a su amigo un mundo de conejos más luminoso, a su amigo Lucas. Es como una onda UPA, ¿viste? Magú, o también tiene algo de Max Fleischer en los personajes, pero en stop motion. Ajá. Vimos las escenografías, los muñecos, la verdad que es fascinante el arte de hacer animación que se haga tan cerca y que pueda tener tanta proyección. Animación hecha en Argentina y sí, con una vocación de búsqueda regional y, ¿por qué no internacional? Porque, bueno, solos nos salimos adelante. Está difícil, pero hay mucho talento, la verdad que ese es el mensaje. Y prepararse para buscar estos materiales y ojalá en las próximas ocasiones de invierno sí haya películas de animación argentina en el cine. Es Tomás Eliaschev, a quien cada 15 días tenemos el gusto de escuchar aquí y a quien pueden seguir también en sus redes para enterarse de cosas piolas, lindas, interesantes del mundo de la animación. Decí tus redes, Tom, decide dónde te pueden encontrar. Tomás.Eliaschev, Eliaschev, Eliaschev, siempre está el tema con la pronunciación, vos podés decir Eliaschev con B corta.